Buenos días, te paso, numeral 26, 26, número 2, número 6. Estoy en India, Mike, 7, 9, Hotel Lima, Roger. Hotel Alfa. Hotel Alfa. Roger, 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 anoté Eco Bravo, 8, Bravo Romeo Zulu, 009, India Lima, 8, 2, Hotel Alfa, Roger. Roger, 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 muchas gracias por el contacto. Tienes su HF, 432. Tienes su HF, 432, para que explicamos, 432, 220. Roger, 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 voy para 432, 220. No, para el otro lado, para el otro lado, me he hecho tarada. Bueno. Hola, 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 ea4, delta, eco. Eco alfa, 4, delta, eco. Ea4, delta, eco. Voy a prender la camioneta. No, vano. Ay, va a prender la camioneta. Gracias.